¡Prepáraos para atacar! No soy solo héroes, sino que iré cambiando porque... Ya os digo que todavía estoy probando... Tenemos que atacar, ¿no? Vale, vale, encendido. Y empezó la gozadera. ¡Muy a mí me lo confirmó! Venga, que ese ladito te va a meter bien. ¡Capullo! No lo vamos a pillar porque... ¡Yeah! Baby, bueno, y... Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, en este mapa me gusta mucho meterme con... No sé si va a estar, tío. ¡Uh! Pero, ¿qué le he dado? ¿Qué le he dado? Bueno, metid la cura. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira, la voy a morir! ¡No, vas a morir tú! ¡Vas a morir tú! ¡Vas a morir tú! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias, colega! ¡Gracias! ¡Dame power! ¡Dame power! ¡Bueno, muero, muero, muero! ¡Joder, gracias, Mercy! ¡Merci, Boku, chaval! ¡Venga, pero uy! ¡No mato a nadie, tío! ¡Es increíble! ¡Dame power! ¡Dame power, Mercy! ¡Dame power! ¡Uf! ¡No, no me des power! ¡No hay quien entre ahí! ¡More! ¡Y tú vas a morir también! ¡More! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Tengo la ulti que es el famoso! ¡El famoso! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡El famoso! ¡Imbot! ¡Vale! ¡Tiene el escudo! ¡No me sirve nada! ¡Ay, me matan! ¡Siempre me pasa igual! No sé tirarme bien las ultis de... Yo creo que de ningún héroe. ¡Cabrón, si te he dado! ¡Vale, toma por saco, chaval! ¡Venga, tiempo extra de qué! ¡Lucio, chaval! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Oh! ¡Oh! Buah, qué mierda. Vamos a pillar a Reaper. ¡Juancar! ¡Juancar me gusta también, tío! ¡Juancar es el de las bombas! ¡Me gusta mucho! ¡Vale! ¡Vale! Voy a acercarme un poquito más el micro para susurrar al oído. ¡Asómate a la ventana! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Me has dado! ¡No, no, 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 no quiero! ¡Quí, qué, 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 qué! ¡Bua, me piro, chaval! ¡Ah! ¡Ayudadme! ¡Maldito minido! ¡Muere, mono! ¡No, no, 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 no! ¡Obedame, eres mío! ¡Eres mío, eres mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que estás listo, tío! ¡Eres muy listo, tú, Reaper! ¡Que te vas a caer, que te vas a caer! ¡Mono, claro! Pensaba que era el mono chungo. El mono chungo. Bueno, pues tampoco me la hago tan mal, ¿no? ¡Mono! ¡No! ¡Maldita sea, mono! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mersi, merci! ¡Vala, chaval! ¡Tomas por saco todos! ¡Mono! ¡Mono! ¡Sé que tengo la ulti! ¡Tengo la ulti! ¡Morir todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Reaper! Y ahora voy a por ti, capullo. ¡Joder, no ves que soy Reaper, joder! ¡No ves que soy Reaper! ¡Maldita sea! ¡Dios, pero cómo está este tío, ¿no? Está todo fuerte. ¡Vamos, vamos! ¡Venid aquí, chicos! ¡Está Reaper esperando con vuestro bocaptado de nocilla! ¡Vuelve aquí! ¡Sí, señor! ¡Mono! ¿Qué quieres, mono? ¿Quieres un platanito? ¡Ven, ven, ven! Tengo para ti una banana aquí. ¡Hasta luego, tío! ¡Disfruta! ¡Hasta luego, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy invencible! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vale ya de hacer el idiota, a ver, ¿no? ¿Cómo que detrás? ¿Cómo que detrás? ¿Quién está ahí? ¡El Lucio, 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 Lucio! ¡Tío, Lucio, Lucio, tío! ¡Lucio, la hostia, Lucio, tío! ¡Lucio, no nos empujes, tío! ¡Es mal empujar a la gente! ¡Toma, Lucio! ¿Qué querías? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Mira, me ha pegado el... Tío, 12 asesinatos, chaval! ¡Buah, esto para mí la estoy liando parda, eh! No es un arranque, ¿no? No es una partida normal, pero... ¡Je, je! Voy a hacerme una de estas en directo. Tengo que hacer algún directito de Overwatch por la noche. Pero como no los ve nadie, pues nada, se me quitan las ganas. Sí, claro que te atacan. ¡Mira, mira, Lucio! ¡Lucio, Lucio, cabrón! ¡Lucio, Lucio! ¡Me ha eliminado, tío! ¡Hostia, Lucio, qué... Ah, ha sido esta. Vale, vale, vale. Bueno, entre todos, un poco. Venga, a ver si me hago una acomodada antes. Tengo la ulti, que la ulti de Reaper es bestial. ¿Tiempo extra? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Wachabal! ¡Qué auténtico fracaso! Auténtico fracaso. Bueno, ahí estoy, tío. 12 bajas o hacerme algo. Todo el mundo le vota a ella. Bueno, da igual. No pasa nada. Esto ha sido mi primer vídeo, digamos, que no sea en directo de Overwatch. Seguiré subiendo. Si veo que mola. A mí me gusta, desde luego. Y seguiré jugando, seguiré grabando. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima, babies! Suscríbete, suscríbete, suscríbete.